Y hasta plata sin razón Y a la fe de la gente Patiente y presente Y tanto en palestrío Hay amores que se quieren Y que no se compran y se ven Para el momento de afiramos Y a la fe de la cuenta Y a la fe de la tierra 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 Que te voy a lograr el que tuve Y a la fe de la tierra